Precisamente Barack Obama viene a darle cierre al Exma 2019, un evento que se ha prolongado durante dos días y en el cual se han expuesto cuáles son las principales dificultades que tienen que sortear los empresarios y los emprendedores hoy en día. En el siguiente informe ustedes podrán ver cómo ha avanzado la jornada. Influencia positiva, ese es el concepto central del segundo día del Exma, que arrancó con presentaciones como la del concepto de crecimiento exponencial a cargo del CEO de Rappi, exponiendo cifras como un crecimiento mensual del 20% y ventas por 150 millones de dólares al mes. En esta compañía creen que la fórmula para el crecimiento es obsesionarse con él. Los programadores pueden pasar en 14 meses con Pensums de Silicon Valley, pasar del colegio en 14 meses a estarse ganando 9 millones de pesos al mes. Podemos contratar, las empresas de Silicon Valley pueden contratar a 200 mil programadores en Colombia. También en la misma línea de empresas colombianas figura Clever Leaves, que se atrevió a explorar la industria del cannabis medicinal y que se convirtió en el primer exportador en Colombia, con 360 gramos que hizo llegar al Canadá. Lo que no se puede confundir es rentabilidad con que esto es sembrar unas semillas y hacer plata, esto requiere inversión, requiere operar bajo unos lineamientos que son complejos, son estrictos. Pero la verdadera marca colombiana llegó con la presentación de Carlos Vives, cuya historia de éxito giró en torno a sus raíces. Así se ha ido ambientando la llegada del expresidente Barack Obama, cuya conferencia esta tarde girará en torno a su liderazgo positivo, que le permitió llegar a la presidencia y afrontar dificultades en el camino, y con la cual se dará cierre al exma. La participación de Barack Obama se dará en formato de conversación, junto a quien es considerado como uno de los gurús en creación y posicionamiento de marcas empresariales, Andy Stallman. Es la información desde el Movistar Arena. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.